Ahí pasaba el aniversario del reencuentro del querido P.A. Cheer con su familia, luego de tantos llamados a casa. Y ahora, porque es trending topic en nuestras redes interdimensionales, los imperdibles del sistema solar. Con ustedes, la región estrella. Yo sé que a ustedes, mis queridis, blurpes y jujúmenes, también les encanta sobrevolar los cielos del Valle de Elqui en la región de Coquimbo. Y con razón, es una tierra ideal para el goce. Por ejemplo, el hermoso Parque Nacional Fray Jorge. Fui y lo gocé. Estoy segura que este búho sabe algo que nosotros no. Quisiera que me lo dijera. Luego visité una cósmica hacienda en los alrededores de Ovalle, donde vi los animales más hermosos. Me recuerdan muchísimo a los habitantes del planeta Equinoxio. Por último, visité la costa del Choapa. Aquí ven como los humanos se desplazan en un vehículo de dos ruedas. Aquí también, algunos terrícolas se visten con ropa extremadamente ajustada y se zambullen en su bello mar, la región de Coquimbo. ¡Un lugar supersónico! Para que cada terrícola o viajero encuentre su ideal de felicidad. ¡Yujú! ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar. Fue presentado por Chile es tuyo.